Aliyot. Ah, bendición, antes de comenzar el Baal Coré, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Coré lee la porción para Shá, correspondiente. El Máftir es la última persona que se llama Al-Abimá y es invitada a leer la porción de la Aftará lectura de los profetas. Esta es la Brajá de la lectura de la Torah. El Máftir es la Brajá. 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 La Brajá. El Máftir es 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 la Brajá. Amén. El Máftir es la Brajá. 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 Ciertamente esto es la Brajá. El Máftir es la Brajá. El Máftir es la Brajá. Se apartó también la Brajá. El Máftir es 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 la Brajá. La Brajá. El Máftir es 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 la Brajá. Y los Máftir es la Brajá. El Máftir es la Brajá. Y partió la Brajá. El Máftir es 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 la Brajá. Bendito seas tú, eterno, Escudo de David. El Máftir es la Brajá. El Máftir es la Brajá. El Máftir es la Brajá. ¿Cómo puede ser que a Asemalgo le resulte difícil? ¿Acaso la división del Mar Rojo fue más difícil que la creación de todo el universo? Y esto, a Asem lo logró con dos letras. ¿Y cómo puede ser que proveerle sustento a una persona le sea difícil a aquel que habló y se creó el mundo? La persona tiene que esforzó el Máftir es la Brajá. No obstante, a Asem, no obstante, no obstante, a Asem quiere que hagamos un esfuerzo para ayudarnos a nosotros mismos tanto como sea posible. Lo mismo ocurrió con la división del Mar. Y a los hijos de Israel les resultó difícil zambullirse en el Mar Rojo, perseguidos por un ejército de egipcios que intentaban ahogarlos. Lo único que debemos hacer es hacer el intento, y Asem se encargará de que no nos ahoguen ni los egipcios ni las cuentas. Adaptado de Maase y Lemelech. Verso 17, 11, ocurrió que cuando Mo se elevaba la mano, Israel prevalecía, y cuando la bajaba, prevalecía Amalek. Existe una fuerza en este mundo que trata de aprisionar la realidad dentro de los confines del entendimiento del hombre. Una fuerza según la cual todo lo que está más allá de la razón humana no existe. Una fuerza que busca comprimir toda la existencia dentro del cráneo hueco del hombre. Esa fuerza se llama Amalek. El pueblo judío permanece inmutable en oposición a esa idea. El pueblo judío es testigo eterno de que la existencia no se limita a la comprensión que el hombre posee de ella. El pueblo judío coloca la acción antes que las palabras. Nosotros somos el pueblo que dijo Naase Benishma, haremos y oiremos. Nosotros nos comprometemos con Asemantes de comprender o siquiera tratar de entender el significado de su Torah. ¿Qué otra opción podría ser intelectualmente sincera? Cuando las manos de Mo se se elevaban sobre su cabeza, triunfaba el pueblo judío. Cuando la acción, vale decir, las manos, anteceden a la cabeza, o sea, el intelecto, el pueblo judío sale victorioso de su batalla contra la fuerza de Amalek. Pero cuando la cabeza está por encima de las manos, el que domina es Amalek. Adaptado de Worldmask del Rabi Akibatat. Z. Verso 15, 3. Asem es un amo de la guerra. Asem es su nombre. Según explica Rashi, Asem libra la guerra, no con armas, sino con su nombre. Pero ¿cuál es la revelación de Rashi? ¿Acaso alguien pensó que Asem tenía una fábrica de armas? Cuando Mo se mató al egipcio en la Parasad Shemot, nuestros sabios enseñan que puso los ojos sobre él, y el egipcio se transformó en una pila de huesos, Berrahov 55a. Todos los seres vivos de este mundo viven únicamente gracias a que adentro tienen una chispa de santidad. Al poner los ojos en el egipcio, Mo se atrajo con su vista la chispa de santidad que mantenía la existencia del egipcio, y lo único que quedó de éste fue una mera pila de huesos. Algo parecido tuvo lugar con la división del mar, pero a una escala muchísimo mayor. En el mar, hubo una revelación de divinidad que atrajo todos los fragmentos de santidad que se encontraban enmarañados en los cuerpos de los egipcios, llevándolos de regreso a la fuente de toda la vida. Así fue como los egipcios se vieron privados de la fuerza vital que los sustentaba. Existe un principio místico según el cual la mano izquierda corresponde a Din, la justicia estricta, mientras que la mano derecha es Rajamim, compasión. Nuestros sabios nos enseñan que la mano izquierda aleja, mientras que la derecha acerca. Cuando una persona es castigada por un mal acto que cometió, se dice que la mano izquierda, la justicia estricta, lo aleja. Pero con Egipto ocurrió otra cosa. Su caída no llegó a manos de los mensajeros de la justicia, sino exactamente al revés. Los egipcios fueron castigados por la mano derecha de Deos, que acercaba todos los fragmentos de santidad que había dentro de ellos. Ahora se entiende lo que quiso decir Rashi cuando afirmó que Asem no hace la guerra con armas. El arma de Asem es su gran nombre. El nombre de la compasión, que representa su esencia. Cuando este es revelado, toda la vida es atraída hacia el como a un imán. Esta es también la explicación del versículo Tu diestra, Asem, es exaltada en poder. Tu diestra, Asem, aplasta al enemigo. La mano derecha acerca todas las chispas de santidad. Shem Mishmuel. Verso 3, 17. Y sucedió que cuando el faraón hubo enviado al pueblo, no los guió Dios por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era el más próximo, pues dijo Dios, no sea que se arrepienta el pueblo al ver la guerra y se vuelva a Egipto. El más próximo por el camino de la filistea los israelitas podían llegar a Canaán, caminando normalmente, en once días, pero viendo Dios que no estaban preparados para constituir un pueblo bien disciplinado, con sus leyes y estatutos, les guió por un camino opuesto, a fin de entrenarles espiritualmente antes de ocupar la tierra prometida. Verso 13, 19. Y tomo Moisés consigo los huesos de José, el cual había juramentado rigurosamente a los hijos de Israel diciendo, ciertamente os visitará Dios y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Los huesos de José al salir de Egipto Moisés, en lugar de ocuparse de sus propias necesidades, se preocupó de llevar consigo los huesos de José. Cumplir las últimas voluntades del que muere es en el judaísmo uno de los más piadosos deberes humanos. Mis huesos de aquí con vosotros el Midrash, de Alcud 227, cuenta cómo pudo Moisés descubrir el lugar donde estaban los restos de José. Seraj, hija de Aser, ver Génesis 46, 17, había sobrevivido a la generación de José. Esta contó a Moisés que los egipcios habían tirado el ataúd de José al lado del Nilo, para que las aguas fueran benditas. Moisés fue entonces a la orilla del Nilo y llamó, José. La hora de la liberación llegó ya. Queremos cumplir el juramento que hiciste a nuestros padres, el de llevar tus huesos con nosotros. No hagas por tu causa demorar nuestra redención. De repente, oh milagro. El ataúd de José emergió a la superficie. Y así tomó Moisés los huesos de José con él, verso 19. Verso 14, 14. El Eterno peleará por vosotros y vosotros guardaréis silencio. Vosotros guardaréis silencio. Estas palabras quieren decir también, Dios os dará pan, pero vosotros deberéis primero arar la tierra. Verso 14, 15. Y dijo el Eterno a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel y que marchen. ¿Por qué clamas a mí? El Midrash cuenta que cuando los hebreos se enfrentaban a esta situación desesperada, el Mar Rojo ante ellos y a sus espaldas los egipcios despiadados, Moisés invocó la protección de Dios, pero el Todopoderoso le respondió. ¿Cómo? Mis hijos están en situación angustiosa y tú oras. Existen circunstancias para orar y otras para obrar. Di a los hijos de Israel que marchen y el milagro se realizará. Durante dos mil años podemos decir, Dios no contestó las infinitas plegarias del pueblo judío en lo que respecta al retorno a la tierra santa, hasta que éste se decidió a poner de lleno manos a la obra para la conquista del país que le pertenece. Verso 14, 15. Y dijo el Eterno a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel y que marchen. Que marchen. La voz divina dice siempre a Israel, Marchad. Ya sea que se encuentre ante vosotros el Mar Rojo, las persecuciones antiguas o la intolerancia moderna, marchad, proseguid, avanzad siempre hacia adelante. No miréis hacia atrás, donde yacen en ruinas los pueblos que os persiguieron, sino mirad hacia adelante, donde se abren en toda su grandeza los magníficos horizontes del futuro de la humanidad. Marchad. Las olas del mar no apagarán el vigor de vuestra existencia. Los ríos de vuestra sangre derramada por los tiranos no destruirán vuestro nombre y vuestra gloria. Marchad. Estáis por encima de los elementos, del tiempo y del espacio. Avancad siempre y no retrocedáis. Verso 14, 24. Mas aconteció a la vigilia de la mañana, que dirigió el Eterno una mirada hacia el ejército de los egipcios, por medio de las columnas de fuego y de nube, y confundió al ejército de los egipcios. La vigilia a la noche se divide en tres partes llamadas Hashmurot, vigilias, y esta es la tercera. Verso 15, 1. Entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel este cántico al Eterno, y dijeron así, cantaré al Eterno, porque se ha ensalzado grandemente. Al caballo y a su jinete ha arrojado en la mar. Este cántico, este cántico de Moisés, es el documento poético más antiguo de la literatura hebrea. Está animado por una auténtica emoción que expresa la alegría de la salvación, la fe y confianza en Dios. Moisés supo expresar con palabras llenas de entusiasmo, todo lo que sintió su alma por el maravilloso acontecimiento. En materia de poesía, los hebreos no usaban la versificación. El historiador Flavio Josefo escumbe a este propósito que el canto de Moisés, así como su bendición a las doce tribus, escrita al final del Pentateuco, de Euteronomio 33, fueron compuestos en forma examétrica. En cuanto al rey David, hizo algunos de sus salmos en trímetros y otros en pentámetros el cántico de Moisés encierra una belleza insuperable, y su traducción a cualquier idioma hace que pierda gran parte de su majestuosidad y disminuya el magno sentido de sus palabras. Verso 15, 10. Mas tú soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Se hundieron cuando los egipcios perecían en la furia del mar, quisieron los ángeles entonar sus cánticos para exaltar la grandeza del Todopoderoso. Pero Dios no se lo permitió diciendo, las obras de mis manos, seres humanos, se ahogan en el mar y vosotros eleváis para mí cánticos. Talmud Sanedrín 39. Estas palabras enseñan que no está permitido alegrarse con la derrota de los enemigos, sobre todo cuando sufren o perecen la persona. Se alegra generalmente cuando ve la justicia triunfar, pero Dios nos muestra que no es la muerte del malvado lo que él desea, sino su retorno al buen camino, para que viva. ¿Quiero yo la muerte del malvado? Lo que quiero es que sea parte de sus caminos y viva Ezequiel 18, 23. Samuel el pequeño decía, no te regocijes cuando cae tu enemigo, y en su infelicidad tu corazón no se alegre, pues Dios podría ver mal esto y hacer volver hacia ti su cólera, Abod 4, 19. Verso 16, 3. Y les dijeron los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto a manos del Eterno en la tierra de Egipto, cuando estábamos sentados junto a la olla de carne, y cuando comíamos pan hasta hartamos, porque nos habéis sacado a este desierto para matar. Sentados junto a la olla de carne entre los israelitas que salieron de Egipto había un grupo de gente llamada Erez Raz, mezcla grande de gente, personas de todas clases que adoptaron el legado espiritual israelita, y que provocaban disturbios y actuaban cobardemente en el desierto. En los momentos más difíciles esta clase de gente siempre existió a través de los siglos, aunque raramente en el seno de nuestro pueblo. Son ellos los que aconsejan el abandono de Dios por el culto del becerro de oro, el cambio del alimento celeste de Sinai por las ollas llenas de carne, por las cebollas y pepinos de Egipto, Ver números 11, 5, hombres descarriados que sólo piensan en su bienestar y en la satisfacción de sus sentidos. Ellos pueden encontrar en Egipto la riqueza para el cuerpo a precio de la esclavitud del alma, pero jamás podrán alcanzar la verdadera grandeza de la emancipación que comienza en el momento en que adoramos al Eterno en el monte de su santidad, empleando nuestros bienes para la elevación de su santuario, a fin de instaurar el reino de Dios sobre la tierra. Verso 16, 8. Y dijo Moisés, Esto sucederá, cuando a la tarde el Eterno os diere a comer carne, y por la mañana pan hasta hartaros, porque el Eterno ha oído vuestras quejas con que os quejáis contra él. ¿Y qué somos nosotros? Vuestras quejas no son contra nosotros, sino contra el Eterno. Contra el Eterno murmurar contra el Superior es lo mismo que murmurar contra Dios, dijo Rabí Hanabar Haniná. Rabí Gisda añade, Discutir con el Maestro es discutir con Dios. Disputar con él es disputar con Dios. Sospechar de él es sospechar de Dios, Yalcud 358. Verso 16, 15. Y vieron los hijos de Israel y se dijeron el uno al otro, ¿Qué es esto? Pues no sabían qué era. Entonces les dijo Moisés, Este es el pan que el Eterno os ha dado para comer. Este es el pan. Este pan llamado maná era como un pequeño grano redondo blanco que caía de los cielos, como lluvia, todos los días, excepto los sábados. Antes de recogerlo por la mañana parecía como guardado en una cajita, pues el rocío lo cubría por arriba y por abajo, Talmud, Yomá 75. Para comer este pan del cielo debían molerlo, amasarlo y cocerlo, a fin de hacer con él tortas. Los israelitas se alimentaron con el maná durante 40 años aproximadamente, Berotzar, Israel volumen 6 p. 232. Verso 16, 16. Esta es la cosa que ha ordenado el Eterno. Recoged de ello cada uno según lo que pueda comer, un homer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Lo tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Un homer un homer equivale a 10 hefa, una hefa a 5 sea, una sea a 24 log, y un log equivale a 506 centímetros. Verso 16, 30. Y holgó el pueblo en el día séptimo. El día séptimo en medio del calor infernal y de toda clase de privaciones, Moisés dijo al pueblo. He aquí que el Eterno os ha dado el sábado. Por tanto él os da el viernes el pan para dos días. Estése cada uno en su estancia. No salga nadie de su lugar el séptimo día. Y descansó el pueblo el séptimo día, versos 29, 30. A pesar del sufrimiento ocasionado por el hambre y la sed en el desierto, Dios no quería que el hombre se preocupara en sábado por sus necesidades materiales. En cuanto a nosotros, en medio de las condiciones de vida más fáciles en que vivimos, nos permitimos profanar la santidad del día sagrado para correr tras este maná terrenal que algunos poseen en abundancia, mientras que otros pueden, con un poco de esfuerzo, abastecerse en el sexto día de una ración doble. Verso 17, 8. Y vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Vino Amalek Amalek, el eterno enemigo, vino a luchar contra Israel, y Moisés dijo a Josué. Escoge hombres para nosotros y sal, lucha contra Amalek. Estas palabras, observa el Midrash, Galcud 264, enseñan cómo deben actuar los comandantes, presidentes y jefes, que en sus órdenes dicen. Yo mando, yo exijo, yo quiero. Profundo conocedor de la naturaleza humana, Moisés conocía el don de salvar las susceptibilidades del amor propio. Hombre modesto en extremo, se confundía con los otros para no mostrar superioridad. Por esto dice escoge para nosotros y no escoge. Comentarios a la Aftara. Jueces 4, 4, 5, 31. Así como el tema de la Parasá de esta semana es la canción del mar, el tema de la Aftara es la canción de la profetisa Deborah. Tanto la Parasá como la Aftara describen la santidad de la mujer judía. En Egipto, Yojebet y Miriam fueron cruciales en el rescate de Mosé, quien fue el agente de la redención. Tras el cruce del mar, las mujeres judías, bajo el liderazgo de Miriam, quisieron enunciar tu absoluta confianza en Asén, con su propia canción de alabanza. El pueblo judío había olvidado por completo cuál era su misión, y habían tomado a las hijas de la población canánea entre los que vivían, por mujeres, y habían dado sus propias hijas a sus hijos, de los canáneos, y servían a sus dioses. Asén decreta que deben sufrir a causa de esto. Y parte del sufrimiento adopta la forma del cruel general llamado Sisera, literalmente, el pacificador o el silenciador. No obstante, en este punto extremo, Israel dirige su corazón a Asén. En la gloriosa canción de Deborah, vemos este cambio en el corazón del pueblo, causado por el poder purificador del sufrimiento. Y todo se debió al mérito inolvidable de una mujer gloriosa, sostenida por el espíritu de Asén, ardiente de entusiasmo por su palabra, quien hizo avergonzar a los hombres, y quien con sus palabras llameantes los llenó de coraje y valentía. No fue la espada de Barak, sino el espíritu de Deborah, las palabras de Deborah, los que obtuvieron la victoria. Adaptado de Rabí Mendelirsch y el Jumásharts Kroyestone. Deborah era una profetisa, una mujer ardiente 4, 4. Con frecuencia vemos que las mujeres no pueden actuar como jueces bíblicos. Y la razón es que el juez bíblico debe poseer una cierta dureza, y las mujeres son de naturaleza compasiva. Sin embargo, Deborah fue una excepción. Ella era como una antorcha, capaz de sobreponerse a su natural suavidad femenina, y de arder como un fuego, juzgando a los malvados. Abad Yonatán, en Mayanash el Torah. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Esed Jair una mujer de valor. Kappa Parsaleani, Beyadea Shiljalee Bion. Ella les abre su palma a los pobres, y extiende sus manos a los indigentes. La palabra singular palma va seguida de la palabra plural manos, en este tributo a la naturaleza caritativa de la mujer de valor. Cuando la mujer siente un fuerte deseo de darles calidad a los pobres, aunque sus propios medios sean tan limitados que no pueda ofrecer más que una palma de ayuda, la recompensa que obtiene es la capacidad de dar generosamente con las dos manos llenas. El cambio de pobre a indigente también significa la sensibilidad de la persona caritativa, quien reconoce las distintas necesidades de los que dependen de otros. La Esed Jair abre su palma al pobre, para que tome lo que necesita, pero con el indigente, al que no tiene nada, ella toma la iniciativa, extendiendo sus manos. Promesas de Asem 5, 3 Shimumelajima asinuroznim anohila adonai anohiasira azamerla adonai elohei y israel. Oid, reyes, prestad atención, oh príncipes. Yo pertenezco al Eterno, yo le cantaré. Elevaré salmos al Eterno, Dios de Israel. Escrito y recopilado por Rabino Yaacofa Ser Sinclair de la organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdí. Director de Shalom Averdí.